Varios artesanos crearon Acearto Sur, una asociación familiar donde se exponen diferentes materiales y algunos de ellos son productos hechos a mano. Mi disposición es solo acero y variedad lo que es artesanal, lo que se aplica es para neveras y más que todo lo relacionado con aceros, topito, anillos, cadenería, variedad así. Y nosotros muchos años trabajamos en esto, yo en acero llevo poquito, llevo por ahí unos, después de la pandemia para acá ya comenzamos a trabajar con el acero. Este artesano comenzó a trabajar con el material del acero debido a que de manera constante se moviliza por diferentes partes de Colombia. Porque el acero es un producto pequeño para uno cargar y todo, yo anteriormente lo que era la variedad de cacharro y artesanal y todo, y ahorita me expuse por lo que es miniatura, es cosita más pequeña, es para carga para uno movilizarse para cualquier lado. Porque somos un grupo, el hermano mío se le encarga al presidente de Azuartesur de Popayán, nosotros trabajamos en Popayán ocho meses, entonces de ahí vino la asociación de nosotros con Azuartesur, entonces trabajamos y ahí es el emprendimiento de la asociación. Apoyar este tipo de iniciativas es importante porque ayuda a la reactivación de la economía para los vendedores informales.